Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibido, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas se embrochan de sojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien. Son besos míos, inventados por mí, para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor velado. Besos de tempestad, salvajes besos que sólo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible, llenaronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en lo que es eso? Te vi celosa imaginando a grave. Te suspendí en mi brazo. Vibro un beso. ¿Y qué vistes después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca. Ya viene, mírala. ¿Quién? Esa que saca las coplas. Jesús, qué mujer tan rara, tiene los ojos de loca. Diga usted, don Marcelino, ¿será verdad que ella sola hace versos sin maestro? ¡Qué locura! No, señora. Anoche nos convencimos de que es mentira en la boda. Si tienes habilidad, ¿por qué no le hizo a la novia, siendo tan amiga suya, décimas o alguna cosa? Una décima es preciso, dije. El novio está empeñado. Ustedes se han engañado, me respondió. No improviso. Siendo la novia su amiga, vamos, no ha de hacerla usted. Pero por Dios, si no sé, no basta que yo lo diga. La volvimos a rogar. Se levantó, echa una pólvora. Y en fin, de que vio el empeño, se fue huyendo de la boda. Esos versos los compone otra cualquiera persona. Y ella luego, por lucirse, sin duda se los apropia. Porque digan que es romántica, qué mujer tan mentirosa. Dicen que siempre está echando relaciones ella sola. Se enseñará comedianta. Ya se ha sentado la mona. Más valía que aprendiera a barrer que a decir coplas. Vamos a echarla de aquí. ¿Cómo? Riendonos todas. Dile a Paula que se ría. Y tú a Isabel, y tú a Antonia. Más fuerte, que no lo nota. Ya mira, ya se incomoda. Ya se levanta y se va. Vaya con Dios, la gran loca. Tú la avispa y yo la rosa. Tú el mar, yo la escollera. En la creciente radiosa, tú el fénix, yo la hoguera. Tú el narciso y yo la fuente. En mis ojos tú brillando. Tú el río y yo el puente. Y en la onda en mí nadando. Y tú el sol y la sal. Y en los labios el caudal del rumor meciendo el fuego. Yo el pájaro y el cielo, azul, cruzando su vuelo, como el alma atiza el fuego. En cada casa hay temblores. Están solas. Ceden. Sus cajas negras se hunden en el mar. Caen. Hay un ardor, un quejido, una pistola. Una mano que oprime sin soltar. Pero ¿ves el espacio entre las casas? Es un puente sobre el que coloqué el silencio de cada cosa que me pasa. Y al encontrar tus silencios los besé. Late el cuaderno de nuestras esperanzas, tus talismanes, nuestros perros, mi elisir. Todo lo que nos dimos, todo lo que alcanza para poner a salvo el asombro y resistir. La casa está en el espacio vacío. El resto es polvo de lo tuyo y lo mío. Siempre ten presente que la piel se arruga. El pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu condición no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperes que abandonen. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Te buscaba en la sombra. Lentamente surgía tu mirada. Lejana. Leve flor de horizontes. Esa clara serena, con amor, la sentía. Transitar el camino de mis ojos insomnios. No fue un eco ni un sueño. Fue la brisa en el árbol. Que me trajo tu acento con perfume de savia. Y creció por mis venas. Y se fue deslizando con temblor de caricias al llegar a mis manos. Nada más en la torre desgranó. La campana, un rosario de tiempo. Claro, fino y distante. Como niebla de aroma. Se quedó entre mis labios la dulzura imposible de una frase. Te amo. No importan las lentes. No importan las canas. Importa la vida y vivirla con ganas. No importa ser lenta, con piel arrugada. Importa la vida y la lucha ganada. No importa tampoco la espalda doblada. Importa la vida y la miel cosechada. No importa el tiempo que pasa y se va. Importa la vida a cualquier edad. Yo quiero ser Jessy. Y viajar en un lujoso avión particular. Para llevar el body a broncear. A Marbella y figurar. En la fiesta sacan las revistas. Entre nobles playboys. Guapas y artistas. Casarme con un conde, aunque sea feo. Y regalar mis cuadros a un museo. Me ha cogido el perrengue de salir en portada del blog. Por lucir. Collares utilantes de brillantes. Otras que están peor lo han conseguido. A base de fichar un buen marido. Convienen los que son ricos y viejos. Si luego puedes mantenerlos lejos. Para ligarte un curdo cariñoso montando así un asunto escandaloso. Mamá, mamá, Jessy, yo quiero ser. Y desde hoy me lo voy a proponer. Bajo la flor la rama. Sobre la flor la estrella. Bajo la estrella el viento. Y más allá. Más allá, no recuerdas. Solo la nada. La nada. Óyelo bien, mi alma. Duérmete. Alpermete en la nada. Si pudiera, pero hundirme. Ceniza de aquel fuego o que da agua espesa y amarga. El llanto hecho sudor. La sangre que en su huida se lleva la palabra. Y la carga vacía de un corazón sin mancha. De verdad es que no hay nada. Hay la nada. Y que no te recuerdas. Era tu gloria. Consejos de una dama a otra para que no se case. Guarda deidad peregrina entre tantas perspecciones. Las gloriosas excepciones que te acreditan de vida. A nadie tu fe desestima. Conserva libre tu mano. Que el amante más rendido es transformado en marido un insufrible tirano.